¿Cómo empezaste a jugar a StarCraft? Empecé a jugar a StarCraft, viajé a varias partes, a WorldCyberGames, y todos mis amigos de StarCraft se pasaron a jugar póker, así que eso es como empezar. El torneo bastante bien, me doblé en la segunda mano, me mantuve un rato y en realidad me sentí bastante bien, porque estuve generalmente buena parte del torneo con una cantidad de fichas bastante buena para poder maniobrar y todo eso. Me quedé corto en un momento y logré recuperarme, seguí todo el torneo con bastantes fichas, hasta que ya en el día off perdí la mitad de mi stack con par de 7 contra par de Ase, y después aguanté, perdí otro poco y finalmente Friolín con Ase High en la Big Blind, me quedaba en 10 Big Blind. de ahí perdí contra JJ. El evento me pareció quizás mejor el de Punta del Este, vino poca gente, pero en realidad bien. Y finalmente pienso jugar el evento que se va a hacer en Chile y algunos otros más. ¡Suscríbete al canal!